la zona de carga y descarga de barcos y todo eso en la valla de escopio la zona de carga y descarga de la valla de tokia seguimos avanzando también la gente que está detrás de mí está grabando no me veo tan turista después de todo bueno sí pero pero no tan diferente ahora se parece un barco pero es un edificio también para que estén tomando fotos a las vidas después bastante bonita la vista como que fue bastante buena una muy buena hora para abordar este transporte que nos tocó ver el atardecer hay un robot este es un Gundam bueno para mí y ah 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Bye. Bye.